hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy les voy a compartir cómo realizar este reno o siervo navideño es una idea muy sencilla estoy segura que van a lograrlo siguiendo este paso a paso quiero agradecer a nuestros miembros del canal a las personas que se encuentran en el chat a todas las personas que siempre nos apoyan desde todos los países del mundo mil y mil gracias por su apoyo recuerden que para apoyarnos más todavía regalen su me gusta suscríbete si aún no lo has hecho déjanos tu comentario y comparte empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos bueno aquí como pueden ver están los moldes están las piezas que corresponden a este reno o siervo navideño para el cuerpo son dos piezas y como pueden ver a todas las piezas excepto a las astas les deje aproximadamente un centímetro por todo el contorno listo este centímetro es para las costuras entonces por eso es importante dejarlos vamos a hacer puntada recta continua tipo máquina y para las personas que pronto quieran hacer otro tipo de puntada pueden hacerlo pero la indicada es la recta para el cuerpo son dos piezas la cabeza son dos piezas las patas traseras son cuatro los brazos son cuatro las orejas son dos y las astas son dos igual recuerden que en la descripción les dejo la lista completa de materiales y el enlace donde compartimos los moldes y con esto comenzamos bueno aquí tengo las dos piezas que corresponden al cuerpo y como pueden ver deje tolerancia para las costuras excepto en la parte baja donde está la pinza listo en esta pinza miren no deje el espacio no deje tolerancia por decirlo así porque necesito hacer la pinza para que el cuerpo me quede la base un poco más redonda una base más firme y así el reno se pueda quedar de pie entonces aquí la tela por ejemplo tengo derecho con derecho que queda con un poquito más peludita y este es el revés y voy a tomar cada una de las piezas y le voy a coser la pinza puntada recta continua tipo máquina para las personas que a veces me preguntan si pueden hacer el muñeco con a máquina claro que si yo enseño a mano para que vean que es posible y que los muñecos quedan bien terminados y bien hechos entonces ahora lo que voy a hacer es coser como les digo las pinzas y luego les muestro cómo enfrentó las piezas para que conformen el cuerpo y sean una sola entonces aquí vamos a empezar que la puntada no sea muy amplia listo va a ser puntada recta continua pero no tan amplia inicio en este extremo coso por solamente la pinza solamente la pinza y aquí iniciamos hasta terminar donde está el corte por decir así de la pinza y 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 parte base, la parte baja y la ubico muy bien y luego me ayudo con alfileres, voy a sujetarlo que me quede bien acomodado, lo sujeto con alfileres y también voy a coser por todo este contorno y la base también, la misma puntada, la parte recta o tipo máquina como siempre les digo y en la parte superior no, allí no voy a coser porque por allí es donde luego daré vuelta la pieza y pues procederé a rellenar, pongo entonces los alfileres y empiezo a coser bueno aquí ya tengo la pieza, como pueden ver ya la cosí como les indiqué, que quede bien firme, bien pareja la costura ahora lo que voy a hacer, lo pongo aquí a un lado, voy a empezar a coser la cabeza miren aquí dejo una marca que igual la ven en el molde y esa marca es para luego unirla con el cuerpo pero entonces lo que necesito ahora es coser por todo el contorno, dejar un espacio para luego dar vuelta la pieza y lo mismo hago con los brazos, dejo un espacio en ambos cuando cosa para poder luego dar vuelta la pieza y rellenar la puntada, la misma que hice con el cuerpo, puntada recta, continua, tipo máquina dejo la tolerancia para la costura como siempre y más o menos, allí en el molde igual lo van a ver dejo el espacio abierto por donde voy a rellenar luego, dar vuelta y rellenar bueno aquí miren cómo quedan los brazos, aquí les muestro bien para que vean las costuras y el espacio que dejo para luego dar vuelta a las piezas y cuando sea el momento de rellenar y también miren cómo quedó la cabeza, estas piezas entonces las dejo aquí a un lado y voy a empezar a trabajar lo que corresponde a las patitas estas son las patas inferiores, la parte base, luego las uniré al cuerpo aquí voy a coser por el contorno, la parte recta no, por ahora no y la puntada la misma, listo, la misma puntada, son cuatro piezas para las patas y estas son las orejas, son dos piezas y dejo también tolerancia para las costuras por todo el contorno voy a coser, dejo un espacio para luego también darle vuelta a la pieza pero ya les explicaré bien cuando llegue el momento de las orejitas la puntada como les digo, la misma, voy a sujetar con alfileres y entonces empiezo a coser bueno aquí quedan entonces entonces ya lista las patitas en la parte superior como les indiqué no se cose solamente a los lados y cuando llegue el momento pues le daré vuelta a la pieza para rellenar las orejas como pueden ver en la parte base, en la parte de abajo le dejé el orificio para dar vuelta a la pieza cuando le dé vuelta la sello porque a ella no la voy a rellenar de todas las piezas ella no va a tener relleno pero si le daré vuelta a la pieza y ahorita la trabajaremos un poquito más para las astas, cuernos o cachos como le llaman o como le quieran llamar para estos ciervitos, para este reno voy a hacer puntada festón tipo filete o puntada de dragón que así le llaman, a ella como pueden ver no le deje tolerancia porque como voy a hacer esta puntada externa entonces lo que hago es coser por todo el contorno y en la base voy a dejar un poquito abierto para luego poder poner el algodón de relleno y que me queden mucho más lindas entonces empiezo aquí en la parte baja, introduzco hilo con un buen nudo y empiezo a coser ¡Gracias! ¡Gracias! bueno y aquí entonces estoy terminando miren que pueden observar cómo queda allí se puede notar un poquito la puntada muy delicada y en la parte baja aún conservo el hilo y la aguja y luego de que rellene continuar la puntada listo ahora les voy mostrando las otras piezas les daré vuelta para luego empezar a rellenar el relleno debe ser firme para que me quede bonito para que quede pues cuando se ponga de pie quede bien y las orejas recuerden que no se ve rellena de y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces hacemos esto. Y luego anudamos en la parte baja. Listo, pongan mucha atención que es muy sencillo. Música... 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 Miren que la parte que uní no se va a notar tanto porque al poner las patitas no se nota. Entonces ese es el trabajo que vamos a hacer y así va a sostenerse el reno o ciervo navideño. Miren como queda de bonito. Música... 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 Bueno así quedan, miren cosí por todo el contorno, la parte base. Pues queda bien trabajado, se sostiene de pie. Ahora voy a trabajar la cabeza. La cabeza voy a hacer como una especie de cuña. O es como una especie de... es como una facción por decirlo así es donde van a ir los ojos introduzco la aguja hasta el otro lado hasta el otro extremo lo que pasa es que aquí mi aguja está pequeña entonces me va a tocar cambiarla porque no me va a atravesar miren que esta es la trompa del reno pero como les digo mi aguja es pequeñita entonces no me va a alcanzar a pasar entonces la voy a cambiar voy a atravesarla aproximadamente en un ángulo de 30 grados miren que la trompa uno hace como fuerza para que se vea más trompón y entonces allí es donde deben introducir la aguja y atravesarla hasta la parte base donde se inició la costura para sellar bueno aquí cambié la aguja esta es una aguja de 7 centímetros y ahora sí voy a poder introducirla hasta el otro lado como les indiqué hay que hacer un poquito de fuerza porque como quedó bien relleno entonces hay que hacer un poquito de fuerza se pueden ayudar con un alicate o con una pinza de bisutería aquí yo no la tengo a mano pero es lo ideal para ayudarse y vamos atravesando de un lado al otro aproximadamente unas tres veces y vamos haciendo un poquito de fuerza para que se nos vaya haciendo la facción listo ustedes van a ver después porque se usa queda muy bonito y en este tipo en esta técnica con este reno se va a apreciar porque se necesita esta facción y ahora sí vamos a ver y Gracias por ver el video 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 Como va quedando la expresión de este reno Gracias por ver el video Bueno miren como queda la trompa Miren que queda bien la costura Si ustedes quieren también pueden pegarle un pompón rojo aquí en el extremo Y eso les daría otra facción, otro tipo de reno Esta vez lo hice yo así, más sencillo Pero en un futuro de pronto les puedo compartir Ahora voy a pegar con silicona caliente Voy a unir el cuerpo y la cabeza con silicona caliente Luego voy a hacer unas puntadas La misma que hice en las patitas Para que quede mucho más firme Siempre con cuidado de no lastimarse Aplicamos la silicona Pego y luego coso Bueno ya cosí por todo el contorno Como les indiqué La misma puntada invisible que hice en las piernitas Eso permite que quede más firme, más seguro Pero si solamente quieren pegarlo Péguenlo y listo Ahí va a ir una bufanda Pero a las personas que les gusta coser Pues lo cosen y les va a quedar todavía más firme Ahora lo que voy a hacer es pegar las orejitas En la parte de atrás Lo voy a pegar con silicona Pero igual la persona que quiera coser Le hace unas puntaditas Y le va a quedar ahí también firmes Yo si lo voy a pegar solamente Y los cuernos También los pongo sobre las orejas Miren que la cabeza nos va dando la forma Para ir poniendo cada una de las piezas Y así entonces nos va quedando ese trabajo Pego con silicona caliente Y así nos va dando forma a este hermoso reno Bueno ya listo Ya quedaron pegadas Miren quedaron las orejitas y los cuernos Allí en su cabeza Ahora lo que voy a trabajar Son los brazos Los brazos los voy a poner a un lado Así pues como normalmente tienen que venir Yo iba a utilizar inicialmente unos botones Para hacerle el método de sujetarlos Pero mis botones son pequeños Y no le cabe la aguja Entre los hoyitos, entre los orificios Mi aguja es muy gruesa Es una aguja capotera de 10 centímetros Entonces no la puedo introducir Entonces voy a hacer la costura normal Y luego para decorar pondré los botones Lo que hago es un buen nudo Listo y atravesarlo de un lado a otro Entonces aquí atravieso un bracito Más o menos dejando unos 2 centímetros Desde el inicio unos 2 centímetros Y el hilo pasé 4 hebras 4 hebras por el ojo de la aguja Lo anudé y entonces me queda mucho hilo Y me queda un nudo bastante gruesito Y eso va a permitir que sea más firme Lo atravieso por todo el cuerpo Lo atravieso por el otro brazo Luego me devuelvo Dejando aproximadamente unos 2-3 milímetros Y ya atravieso de nuevo Me devuelvo y sujeto en el nudo inicial Pónganle mucha atención Si quieren pueden marcar Yo aquí les digo de nuevo Puse el hilo Quedan como quien dice 8 hebras en total Porque introduzco 4 Y si quieren para ayudarse Y que les quede derecho Pueden marcar con un Con el bolígrafo Un bolígrafo termoborrable O con cualquier otro bolígrafo Que igual esto no se va a ver Atravieso bien Miro que quede derecho Lo más derecho que se pueda Y atravieso la aguja Y le hago al bracito Lo mismo que le hice al primero Lo atravieso Lo pongo Al otro extremo Más o menos dejando la misma distancia Para que me queden parejos Y ahí a partir de ahí Me devuelvo Miren que de más o menos Deje unos 2-3 milímetros Y me devuelvo completo Y cuando ya se encuentren Los hilos Anudo Sujeto bien Y ya me quedan listos los bracitos Más o menos Más o menos Te limpie Buen Y ya Ethiopia Más o menos No te preocupes Bueno Bueno, aquí entonces pueden ver cómo quedaron los bracitos, quedan sujetos, quedan bien, se hace un buen nudo y ya luego pego los botones de madera para que quede decorativo. O el botón que ustedes quieran, listo, no necesariamente son estos, pueden poner los que ustedes quieran. También ya tengo aquí conmigo los pompones que vamos a trabajar para los ojos. Esta es una técnica, digamos, diferente, es la primera vez que utilizo pompón así para hacer las expresiones. Estos son número 3, mide 3 centímetros de extremo a extremo, 3 centímetros, necesito 2. Recuerden que en la descripción allí les dejo la lista de materiales completa y el enlace de los moldes. Entonces vamos a usar estos pompones para los ojos y estas cascaritas, si no tienen las cascaritas, pueden ser foamy o fieltro de aproximadamente 12 milímetros para que hagan juego con los pompones y podamos hacer entonces los ojitos. Lo voy a pegar con silicona caliente, entonces tienen que tener cuidado que no se les vaya a derretir. Entonces hay que aplicar primero la silicona, dejar que se enfríen un poco y luego sí pegar los ojitos, listo. Voy a aplicar entonces la silicona en el trabajo que hice del faccionado. Recuerdan, hace unos segundos se los mostré, hace unos minutitos. Entonces lo pego y esto me va a dar una expresión muy cómica, una expresión muy graciosa que espero que les guste muchísimo. Gracias por ver el video. Bien, entonces miren como quedan los ojitos. Ahora les muestro bien el proyecto. Acabo de cortar una pieza, esta es una franelita estampada con estilo navideño de 36 centímetros por 8, 36 de largo por 8. La enrollo un poquito y la voy a poner para decorarla en el cuello del reno, listo. Solamente lo que hago es enrollar un poco, hacer un nudo y sujetarlo allí en el cuello para que nos decore un poquito. Le voy a hacer un flequillo en el extremo para que quede mucho más lindo, más decorado. Le voy a hacer un flequillo en el cuello en el cuello en el cuello. Y entonces así queda el reno. Le puse la bufanda, el flequillo en el extremo para que se vea mucho más lindo, más decorativo. También le apliqué un poquito de rubor en el rostro, en la carita para que se vea más iluminado, que tenga mucho más color, no se vea tan pálido. Les muestro la parte de atrás para que miren cómo queda, que a veces me dicen, Lili, cómo se ve en la parte de atrás. Miren, así queda. Yo intento pulirme en los trabajos. Espero que a ustedes les guste el trabajo como se los presento, el paso a paso como se los enseño. Recuerda que es importante regalarnos tu me gusta. Suscribirse, que es totalmente gratis. También es importante compartir y dejar tu comentario. Nos importa saber qué tal te pareció nuestro trabajo. También si nos quieres apoyar, si de pronto quieres hacer en algún momento algún aporte para que nosotros podamos invertirlo en materiales, equipos, tecnología, en fin. Que nuestro canal mejore, puedes hacerlo por medio de los super stickers, super chats, super gracias o unirte allí en el botón donde dice unirse. La cuota, por decir así, es bajita, no es muy costosa y así también nos puedes ayudar. No solamente a mí, sino a Sam y a nuestro trabajo. Esperamos seguir compartiendo muchas ideas y que nos sigas acompañando. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en Tus Manos. Hasta pronto. Arte en Tus Manos